...su labor hispana, de Hispanic Voice. Hernando, ¿cuáles son los servicios de la comunidad hispana esta semana? Bueno, estamos aquí en la oficina de Sama, Spanish Merchant Association de Conérico, donde se está celebrando la 12ª graduación de estudiantes, negociantes, que están atendiendo cursos de, por ejemplo, de inmigración, business, ¿cierto? Abogados, ¿cierto? Y es muy lindo verlo porque Sama está avanzando. Tiene su oficina en Harvard, aquí en New Haven, y próximamente, en un mes, en Willimantic. Sí, y ahora estamos estamos en frente de la Sama, Spanish Merchant Association, donde están celebrando su 12ª clase de estudiante de computadora. Ellos ofrecen servicios a los usuarios de los usuarios de negocios, y tienen oficinas en Harvard, en New Haven, y muy pronto se van a abrir en un mes en Willimantic. Willimantic, claro que sí, sí, muy bien. Una gran organización, claro que sí. También le estamos dando la bienvenida a los pastores, Marco Reyes y Rafael Sotomayor, de la iglesia Good Mission Good Shepherd Church, que establecieron un ministerio aquí, en el 246 de Loy Street, para ayudar a las familias, a la gente que tenga problemas de drogadicción, de pelea, de divorcio, de separaciones. Estos pastores quieren ayudar. Si usted quiere comunicarse con ellos, pueden llamar al 745-3113 o al 877-7038. Les van a ayudar, aunque sean ustedes católicos, anglicanos, bautismales, pentecostales, lo que sea. Ellos están para ayudarle a la familia. Sí, y en este momento le gustaría mencionar que los pastores, Marcos y Ana Reyes, de la Iglesia Good Shepherd Church de Milford, han abierto oficinas aquí, en la calle de Loy Street, para ayudar a las personas con problemas de drogadicción, o cualquier problema de familia, que tienen, independientemente de qué religión ustedes son. So if you would like some more information, please call 877-7038. Y estamos hablando a todas las mujeres de Conérico, aquellas alcaldesas que ya llegaron, mira, en North Haven, ganó una mujer al incumente Coppes. Y también en Isaybin, la señora esta, April Capón, venció a Maturo, el alcalde de Maturo. Y eso para nosotros es muy destacable, porque vemos que las mujeres están sobresaliendo. We would like to congratulate the women nowadays, because, as everyone knows, right now in North Haven and in East Haven, we now have women who have become mayors of those great cities. So basically, the women are going up, and that's what we're looking for. Y necesitamos una latina como tú, para que pronto se pueda hacer dieta para la alcaldesa. One of these days, right? Thank you.